Meta reporta pérdidas, Twitter experimenta con estados y Sky ofrecerá servicios de telefonía a través de AT&T. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de julio de 2022. La División de Televisión Satelital de Grupo Televisa, Sky, ofrecerá servicios de telefonía utilizando la red de AT&T. De acuerdo con el director ejecutivo de la división, Luis Malvido, el mercado inicial para esta oferta serán los clientes de pospago de Sky y se espera un incremento de entre el 3 y el 5% en ingresos. En noticias relacionadas, Televisa reportó un incremento en ingresos del 44% en el segundo trimestre para llegar a los 3,140 millones de pesos, esto gracias a la fusión que dio lugar a Televisa Univision. Sony está probando nuevas funciones en la beta de actualización para su PlayStation 5, incluyendo la opción de una resolución de 1,440p. Esta se podrá seleccionar para televisores y monitores compatibles, aunque advierte que la frecuencia de actualización de imagen variable no se permitirá fuera de los juegos que se ejecuten o en 1080p o en 4K. Otras mejoras de la actualización incluyen mejoras en las notificaciones, stickers y mensajes de voz, así como la capacidad de crear hasta 15 listas de juegos diferentes tanto en formato físico como en digital. Se espera que esta actualización se libere de manera oficial en algunos meses. Twitter comentó a TechCrunch que está probando la incorporación de estados en los tweets con usuarios selectos tanto en Australia como en Estados Unidos. El grupo de prueba podrá elegir opciones como imagen del día, lo que pienso en la ducha, pregúntame lo que sea, opinión impopular y estado actual, aunque no podrá agregar opciones personalizadas. Google anunció que retrasará nuevamente la eliminación gradual de cookies de terceros en Chrome hasta la segunda mitad de 2024. Google se comprometió por primera vez en terminar con el soporte a cookies de terceros en Chrome para 2022, dos años después de que la compañía empezara a trabajar en su Privacy Sandbox. El presidente de esta iniciativa, Anthony Chávez, dijo que la respuesta más consistente que hemos recibido es la necesidad de más tiempo para evaluar y probar las nuevas tecnologías de Privacy Sandbox antes de desaprobar las cookies de terceros en Chrome. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Meta reportó un descenso del 1% de sus ingresos trimestrales, reportando la primera caída de la empresa de Mark Zuckerberg desde que cotiza en la bolsa. Sus ganancias disminuyeron en un 36% con respecto al año pasado, llegando a los 6.700 millones de dólares. Esto se refleja con una caída en la bolsa de valores, haciendo que sus acciones perdieran cerca del 50% de su valor, quedando en 161 dólares, mientras que en agosto de 2021 tenían un valor de 317 dólares. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Pasamos a la discusión y voy a hacer un poco de trampa porque voy a meter otra noticia relacionada con lo de Facebook, y es que, pues bueno, tenemos los reportes, efectivamente, si vemos el histórico, pues vemos que tiene una caída impresionante. Ojo, porque el compartido desde el año pasado a este año con una caída en las acciones en casi el 50% de su valor. Y, por ejemplo, la caída concreta en ingresos es de 1% en sus ingresos trimestrales, lo cual puede parecer que no es mucho, pero recordemos que la cantidad de dinero que es ingresada por meta es impresionante debido principalmente a publicidad y eso lo vamos a checar un poquito más a detalle a continuación. Entonces, pues bueno, tenemos algunos números que se esperaba que sus ingresos fueran de por lo menos 28 mil 900 millones de dólares y pues quedaron en 28 mil 800, o sea, muy poquito abajo en realidad acerca de eso. Pero ya sabemos cómo son los reportes de inversionistas, el hecho de que no alcance es una meta proyectada o algo que esté relacionado con estas expectativas, pues va a ser de que hayas fracasado en la vida o que hayas triunfado. Recordemos que pasó con Netflix, que perdió suscriptores, pero como no perdió tantos como había pronosticado, pues le fue súper bien y en realidad no le fue tan mal como muchos quisieran creer. Entonces, pues bueno, vemos estos descensos y es importante porque es la primera caída nuevamente de manera consistente por parte de Meta. Ahora bien, Meta no únicamente está concentrado con el manejo de las redes sociales, ha hecho adquisiciones muy inteligentes a lo largo del tiempo. De hecho, cuando compró Instagram, muchos cuestionaron esa decisión y decían de que para qué lo hacía, que estaba gastando y echó un montón de dinero a la basura, siendo que esa ha sido una de las mejores compras en toda la historia del mundo moderno de la tecnología, porque logró capitalizarlo. Llegó a un sector en el cual Meta no tiene nada de presencia y los cambios que se han estado haciendo tanto en Instagram como en Meta recientemente, si copiando descaradamente a Tik Tok o plataformas de videos verticales, tienen que ver porque quieren tener presencia con un mercado que pues simple y sencillamente ya no es el mercado ideal o el mercado en expansión. La mayoría de los viejitos somos los que estamos utilizando Facebook, por ejemplo, y los de Instagram, pues ya van para allá. No son tampoco todavía unos jóvenes suelos y pues hay más presencia en otros medios y en otras redes. Ahora bien, Meta está teniendo una apuesta muy fuerte precisamente por lo del metaverso, lo cual probablemente las expectativas indican que podamos tener algo concreto dentro de cinco años. El famoso metaverso que muchos siguen hablando de eso, no entienden exactamente de lo que va. Básicamente es replicar el mundo real dentro de un entorno virtual y hasta ahí vamos. En vez de estar caminando en la calle, vas a caminar en tu mundito virtual donde todo va a estar interconectado y lo que compres en un lado se va a poder reflejado, se va a poder ver reflejado en otro lado. No hay mucha novedad en eso. Dudo sobre la funcionalidad que se tenga, al menos basado con la información que tenemos en este momento. Y esto lo menciono porque precisamente Meta, y aquí es donde hago la trampa que les platicaba ya que voy a meter esta noticia extra aquí, perdió 2 mil 800 millones de dólares. Híjole mano con su propuesta que está muy enfocada precisamente acerca del entorno del metaverso y que tiene que ver con Reality Labs. Esta compañía precisamente es en donde se está enfocando mucho. De hecho, ya ha habido algunos anuncios en los cuales distintos de los kits que se están vendiendo y de los sets de los headsets o de las gafas virtuales de realidad aumentada y de realidad virtual, pues van a subir sus costos hasta por 100 dólares, lo cual no es poco en realidad. Y es como para tratar de recuperar parte de la inversión que se está. Pues ahora sí que ha generado pérdidas. Ojo, porque también esto a final de cuentas es una pérdida manejable considerando la cantidad de dinero que está trabajando Meta. Y voy a regresar ahorita a uno de estos este puntos. Rápidamente el dato antes de que se me olvide. Precisamente, por ejemplo, el Meta Quest, el modelo 2, precisamente para la venta estaba en 299 dólares y lo va a subir a 399 dólares. Estamos hablando de alrededor de 8 mil pesos mexicanos, 10 mil pesos, dependiendo el caso de donde lo compren. Sería su costo final. Entonces, pues sí, es un precio significativo y este es alto. Ahora bien, qué es lo que estuvo afectando concretamente a Meta? Y empezamos a ver su caída en el manejo de ingresos, porque Meta se enfoca en una cosa y no es únicamente el manejo precisamente de, bueno, quieren decir que es el nuevo universo en el cual te vas a mover, pero en realidad todo es a base de publicidad. Y bueno, tenemos dos grandes propuestas. Por un lado tenemos a Google y por el otro lado esta Meta, gracias a su plataforma de Facebook y debido al impulso que tienen los anuncios ahí, pues es precisamente como generaban mucho dinero. Y efectivamente, si logras manejar buenas campañas en Facebook, lograbas tener muy buenos resultados y eso ha cambiado a raíz de que, y esto llama mucho la atención, de que Apple pusiera mayores restricciones sobre los controles de privacidad en tus dispositivos. Bueno, este es un OnePlus, esto no es este un iPhone. Y precisamente con el hecho de que tú ya no pudieras permitir que se comunicara tanta información de lo que está recabando tu celular, por ejemplo, en cuestiones como preferencias y ubicaciones con Meta o con Facebook precisamente, pues resulta que los anuncios ya no podían estar tan dirigidos como lo manejaban de una manera muy eficiente antes en el caso de Facebook. Y por eso, pues los ingresos por publicidad han caído y es lo que ocasionó la mayor pérdida precisamente para Meta. Pero bueno, vamos a ver cómo empiezan a analizar esto. Recordemos que precisamente quien estaba como vicepresidenta va a salir de Meta concretamente porque se quiere enfocar un poco más en su en su carrera política. Y ella que venía precisamente de trabajar con Google y en el manejo de publicidad también literalmente hizo un imperio. Logró posicionar a Facebook y logró posicionarlo de una manera muy bien, muy, muy buena gracias a ese a ese conocimiento que ya tenía. Y pues bueno, Facebook ya ahorita se va a quedar sin algunas de estas piezas, más el entorno que está evolucionando alrededor. Y hay cosas interesantes porque si bien hay otras propuestas, por ejemplo, por parte de TikTok, no sólo para la monetización, sino para el seguimiento y manejo de campañas de publicidad, distan bastante sobre lo que había hecho que Facebook fuera muy efectivo en esto. ¿Qué tan exitoso va a ser? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Ustedes creen que en realidad Facebook ya vaya a empezar a ir a su caída precisamente con estos resultados que tenemos? ¿O en realidad estamos ante un sub y baja que eventualmente se van a poder recuperar? Déjenmelo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Deseo que tengas un genial jueves.